Niñas y niños tenemos derecho a un hogar y a una familia por desgracia. En Puerto Lempira hay muchos niños a los cuales no se les cumplen esos derechos. Acompáñanos, va a ver la siguiente nota. Bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenido, 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 bienvenido. Para los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido. Con la sabiduría que dan los años, brillándole en los ojos y los consejos certeros que suelen dar los que han vivido más que nosotros, nos recibió Florinda Flores Blas, o como la conocen los pobladores de Puerto Lempira, Mamatara. Por eso les digo yo a ustedes, niños, ustedes tienen su futuro y gánelo. Ustedes tienen su futuro allá como arriba de ese árbol. Allá está. Tal vez haya algún millón de pesos ahí, vaya, crepe allá y agárrelo. Así está su futuro. Y es que el orfanato de Mamatara es muy conocido en su comunidad porque desde hace muchos años brinda albergue, alimentación, educación, pero sobre todo cariño a las niñas y niños huérfanos de Puerto Lempira. A pesar de haber sido gobernadora del municipio durante ocho años, desde muy joven Mamatara supo que su verdadera vocación era otra. Yo cuando era niña, yo fui huérfana. Y mis familias me maltrataban y yo sufrí con una huérfanita. Mi madre dejó una hija pequeñita y yo la agarré. Y yo le dije a mi madre que yo la iba a tener hasta grande, hasta que se casara, que tenía que ir de mi lado. Y siempre pensaba yo de algún día, cuando yo sea algo, yo iba a criar huérfanos. Y después hice promesa con Dios de criar huérfanos. Y esta es mi promesa que estoy haciendo. Es promesa con Dios. Hoy en día, Mamatara tiene a su cuidado a 30 niñas y niños a los que llama a sus nietos y que además de ser protegidos de los peligros de la calle, reciben educación y cuidados de salud para su desarrollo integral. Aquí no hay niños para adoptar. Aquí son mis nietos. Los quiero como que si fueran mi sangre.